TÚ ES SHIT Te ha sido lo humilde, te ha sido lo humilde Oye, oye, si cancelas la partida Todos como Dean ¡Ya! Todos como Dean ¡Ya, ya! La sube, la sube, la sube ¿Estamos todos como Dean? ¿Si? Puta me toco me... ¡Me toco todo! Me toco todo en los minutos casi Rack este cambio, rack este cambio No, 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 me va a jugar una Irelia Irelia, no, no, no ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Mira como hace, me escucha como hace, mira Subina, 6 kills Es fácil Oye, ¿cómo le pongo un Heimer con Irelia, wean? ¿Tú haces pico el Heimer? No sé, es que las máquinas wean mucho Pero es que también no tiene flash por peeling Dame weito, wean Pero puta No wean nada, we Si Este va a parer, el 2 no... ¡Oh! ¡Lo hice pico, weón! Le metí un stun de los brígidos Le metí un stun a las máquinas y a él Creo que Vicente es mi boquita Nooo, hasta esta mano me va a acompañar en la parte, po ¡Ayuda! Es tuyo, tuyo, negro, no tiene flash, no tiene flash Puta la wea, tiré una Q como el ojo Ah, no me di cuenta que me iba a transformar ¡Eh, neck draw! Me voy a quedar, me voy a quedar para formar esto ¿Qué te hace si te hars, estuqueas? ¿En dónde? ¿En el SELUGUE CHALLENGE? ¡Ah, me mata! Pero weón, no te vas a jugar con ellos Vaqueo y ahora le va a sacar la conchita madre Racky, 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 ven Estoy muy lejos, mi amor, voy yendo, voy yendo, voy yendo Tírate, tírate, que no la saques No la vas a sacar, todavía está solo Pero, muéntate un poquito, po Asúltalo ¡Esta no! ¡No te mata! Que le pegue, que le pegue, que le pegue Ya, mira, 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 mira ¡Eeeh! ¡Nooo! ¡Mira, mira, mira! ¡Nooo, no llego, no llego! ¡Oye, mira! ¡Decardi vale pico! Si mira, ¿dónde está? ¡Al TP, 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 TP! ¡Al TP, al TP, TP! ¡Nooo! ¡El equipo curado con mierda! ¡Nooo! ¡Como en el gamer, ulti! ¡Oye, oye, oye! ¡Otro, buen! ¡Oooool! 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 ¡Matea uno, matea uno! ¡Oye, nos caemos a pedazos! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, estoy escuchando a Primo coacheando! ¡Me han ganado mi perro! ¿Por qué está coacheando aquí en buena...? ¡Oh, pero...! ¡No tengo salto! ¡A mí se me fue la cámara a la mierda! ¡Se me van los FPS al choto, weón! ¡Wei, wei, wei! ¡Chave, mi madre! ¡Utopia! ¡Oooool! ¡Nooo! ¡La baja! ¡Quiero llegar, eh! ¡Dos flash, weón! ¡Oooool! ¡Quiero llorar! ¡Sangre del culo, weón! ¡Por favor, llémenme al negro, weón! ¡No, wei! ¡Hijo de perra, weón! ¡Pero, weón! ¡Cuando! ¡Cuando me gankean a mí, weón! ¡Una al conchetumar, hijo de la gran perra, weón! ¡Te gusta por ahí! ¡Te gusta el loyo con caca, weón! ¡Chilado! ¡Hai friado todas las partidas, weón! ¡Mucho, muco! ¡Chúpame el pico, weón! ¿Así no va? ¡Pero, weón! ¡¿De qué?! ¡Vos lo pasáis, increílos! ¡Que siempre juegan pa vos, weón! ¡Que sale, culiao, weón! ¡Que sale, culiao, weón! ¡Chilado, está inspirando todo horrible, weón! ¡Muy poco lo que es! ¡Muy poco lo que es! ¡Cambiaron de línea estos cagones, weón! ¡Uy, a todo un rato me pi... ¡Aaah, conchetumar! ¡No, mucha diferencia de botlane, weón! ¡Voy a otra línea yo! ¡Aaah! ¡Un rato! ¡Oooh! ¡No, mucha diferencia de botanas! ¡Cero disposición de su porter! ¡Oh! Es el flash, p***. Quería salvarme... ¡Tu me budiaron... ¡El flash! ¡El flash! ¡Oh! ¡Qué rica mi bachita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! ¿Por qué lo mueve? ¡Qué! ¡No puedo creerlo, weón! ¡No le pego nada a Alec! ¡Ya, monedro! ¡El Karen! ¡El Karen! ¡No! ¡Está bajando la cara en serio! ¡No! ¡No! ¡No se puede ver la persona! ¡Voy, voy, voy! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¿Entendí o no entendí? ¡No, no entiendo! ¡Se están pasando! ¡El límite Racky lo está ahí sobrepasando, weón! ¡Yo lo fui, Julio! ¡Yo me expliqué lo que dije! ¡Yo me expliqué lo que dije, weón! ¡Eres ganado! ¡Vamos a estar buenas! ¡Sí, sí! ¡Pelen ese! ¡Pelen ese! ¡Esa weón! ¡Pelen! ¡Pelen! ¡Oye, qué divertido jugar Irelia contra Malo, weón! ¡Parezco bueno! ¡Voy, voy, voy! ¡Pero para acá, para acá, para acá! ¡Ah, le voy a ganar! ¡Pensé que me ha ganado! ¡Pensé que me ha ganado! ¡Racky! ¡Pen, ven, ven! ¡Saga esta weağer! ¡Saga esta wea!* ¡Si! ¡ split! ¡Ah, acá! ¡Biaiado! La conche de tu madre, Ma'o Menore NOOOOOO Nooo, ese es de Leon No apreté de nuevo la Q weon que la trollí Ah, ahora pedí ayuda weon Yo también te pedí Voy yendo, voy yendo, voy yendo, voy yendo Eh, si lo tiran para arriba lo pillo, si lo tiran para arriba lo pillo Ah, te amo A ver, me voy a matar el calzón culiao este Ah, dale Minda la wea weon Te ayugo y así me paga weon Dale el cheladito rico Culo grande Los tunis Los tunis Ah que rica Buena carlo Buena, buena Chelo ha hecho todo bien Vamos al dragón Claro el Garen, el Garen viene pa'ca A los BTs Ah, culiao como no mato Ah que tilteante weon Como no mato una maquina con una Q weon Pero a mi weon Le mate mate weon Puta, deposite toda mi confianza en tu persona weon No, este campeón es lamentable No le pego nada a las torres weon Literal el Garen me ha flachado dos veces pa' mater MATERME 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 Me voy a materme Ta bien te sigo weon El bicho del bicho Miren esta play chicos Miren esta play chicos Oh me cancelo la Q Oh me cancelo la Q El 3x culiao de dios No 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 el 3x culiao de dios Mira el Garen, mira el Garen, el 3x culiao de dios Ya voy 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 Ayuda Atrapaa Nooo me metio ultimo Estoy yendo No la Q, pero si la Q y a buena me la cancelo el 3x culiao de dios No el 3x culiao de dios Es que ya Es que saco guinzo OOOOH Me va a sacar Mata que speeder Oh chile caio Soy una puta mierda Soy una puta mierda Soy una puta mierda Soy una puta mierda Weon mira donde pego Que estas cosas tenia Nooooh lo dais bien lo dais bien Queria puro dais bien lo queria puro dais bien Me faltan Corre paca, corre paca la mierda Nooo Pero weon mira donde esta el Racky weon Y se guíe a mi weon Pero muevete weon Concho de su madre Esta es nuestra Esta es nuestra Esta es nuestra Trauman weon Trauman show weon Esta loco Ooooooh Este, este concho de su madre Nacio por el hoyo Se puede decir? Mucho musculo nos deja mover los brazos Culeo estoy jugando asi Mucho colesterol no te deja El cerebro weon Me lo juro weon Se ha matado Ooooooh Por el hoyo Eh medio medio Chilado Ooooo estoy muerto Se perdió esta weon No se perdió se perdió Ya chilado ganemos por medio Corten back corten back corten back Uche chilado Puta que una conchete No perdimos No 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 Ven matemos estos weones Ven 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 No que si weon No se estaba muerto Estas trolleando el truman weon Parón 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 se fueron Sigo 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 Yo me mato yo me mato Me mato por el equipo Me mato por el equipo Lo hacemos mierda Chilado Cancele Gana 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 No aguanto mas señores No aguanto Chilado 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 Nooo Ay dios Pense que tenia el ulti Aprende y justo se transforma el bicho de mierda Nooo No puede ser Chilado Chilado Ayuda Cuidame 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 Ya ganamos 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 Ooooo Ooooo La perdimos la perdimos si uno va Ay nooo Chilado Chilado Me deja en la vuelta Lobo mierda Voy 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 Lobo mierda lo ganamos una maquina a esto no lo hago mierda sacamelo encima abre si lo da mierda abre si lo da mierda me mataron la maquina no lo mató dale dale no lo mató chelado gánala por bot gánala por bot sale fujiado saca eso que hace que hace tan enojado de pio de mierda le equivoco el botón me pone nervioso 20 segundos sale esto 20 segundos sale el chozo ganar 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 aaaaaaaaaaaaa yaa W Pardon chelado videos a la vez a la mierda si si la tengo afuera